Un momento ya es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando el fin estemos juntos los dos ¿Qué importa y qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando el fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti y en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh, 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 oh Gracias.